cuando nos eche la fiesta no debe grabar inmediatamente es un consejo que os doy a ti si eres youtuber porque es la cuarta vez que inició esta introducción por diferentes motivos vas cogiendo de ahí no se me puesto como una puerta para la calidad no cierto lo que es de la morada de la creación green yo soy más de roja centella green ahora sí buenos días estás en el canal de carmen me casi me presento yo soy carmen si no me conoces y hoy te traigo chucherías chucherías no cositas de maquillaje de mercadona que va trayendo poquito a poco pero antes de enseñar telas te sugiero y te pido si no estás suscrito pues que te suscribas y te invito a quedarte a ver este vídeo tanto si eres anti mercadona para ver las cositas que nunca vas a comprar o si eres pro mercadona para ver las cositas que mercadona torcece y que vas a correr a comprar vamos que para ti si si o para ti si no este vídeo es para ti quédate a verlo veréis según parece creo que mercadona ha decidido sacar su colección summertime poquito a poco yo creo que la cosa está en que como 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 os decía yo creo que la cosa está en que como veréis el mercado no ha sacado dos cositas para su colección de maquillaje unos polvos bronceadores y un colorete lo saco escasamente hace cuatro días este sábado y en algunas poblaciones llegó el lunes el caso es que como últimamente se está criticando yo y otras youtubers le estamos criticando que los precios van subiendo quiero que ha pensado si saco una o dos cosas cada semana o cada 15 días la gente que pase por allí los va a comprar aunque esté un poco más caro sin embargo saco la colección a completo van a decir válgame dios si la colección a completo son 50 euros ni de loca compro eso así poquito a poco hoy 7 euros mañana otros 7 al final vamos a caer y vamos a comprar la colección entera así que hoy os traigo las novedades de esta semana como digo un bronceador y un colorete y de paso y de paso yo tenía compradas de la semana pasada los dos nuevos tonos de los labiales líquidos mate de del y plus os acordáis que tengo un vídeo por aquí que además os dejo el enlace donde os enseñaba los ocho tonos con los ocho colores que además me parecieron súper preciosos aunque feos a matar por fuera pues otros dos feos por fuera pero creo que maravillosos por dentro ha sacado un rojaco cálido y un rosa veraniego total así que vamos a verlos en este vídeo y efectivamente si vas a la página de mercadona dice como cada temporada cuando se acerca a buen tiempo mercadona blanca su colección de maquillaje de verano enfocada sobre todo en tonos bronceados se trata de una mini colección que se va a ir ampliando en las próximas semanas lo que yo he dicho el objetivo está ahí en que vayamos gastando poquito a poco sin enterarnos o sea que tenemos el avance de los polvos que son el bronceador y el colorete y bueno dice que después del invierno estamos blancos y todas esas cosas y os los voy a enseñar el bronceador es de estos grandes la verdad es que yo creo que los bronceados los polvos de sol que del y plus suele sacar suelen ser grandes que manía con hacer envases grandes para que tengamos así producto como quien no quiero mañana y luego al año siguiente o a los dos meses nos va a sacar otro pero bueno el verá porque los hace tan grandes a lo mejor para que no se nos pierdan por los cajones mira se reflejan ahí fijaros actúa como un espejo y no deja verlos vale yo creo que aquí veis como mi cara y mirar como son llevan un decorado aquí super veraniego con un nudo de estos marineros y dentro lleva este ancla grabado de tono la verdad es que se les ve bastante un poco naranjitos es decir son cálidos totales y solamente había este tono este producto lleva 20,5 gramos dice que es un polvo bronceador para el rostro de acabado mate y bueno que están dermatológicamente estados y todo esto y el precio creo que han sido voy a mirarlo para no mentiros no decir es una mentira dice que valen 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 yo creo que han sido 8 euros bueno lo voy a dejar poner por aquí porque ahora mismo la verdad es que no me acuerdo y no lo encuentro bueno el caso es que son unos polvos bronceador de acabado mate y que sin más pues lo vamos a probar se ha comentado que llevan menos producto y que son más caros que otros de este mismo tamaño como por ejemplo los de rímel london que dejo por aquí una imagen o estos de essence o de catrice que son así grandotes y que aquellos pues andan por los 4 euros y este como digo creo lo pondré aquí repito sobre los 8 euros voy a coger una brocha sueltecita porque sospecho que son bastante pigmentados y vale pues voy a coger voy a coger de una esquinita porque me da lástima estropear el ancla y así a simple vista puedes mirar vamos a ver en la manita venga voy a hacer un suelte en la manita así con la lo que pasa es que para suelte es mejor hacer los deditos vale no parece a simple vista que pigmenten tanto como parecen realmente creo que no se van ni apreciar así que aunque la brocha así que la la marcado vamos a ver voy a tirarle aquí un poquito a modo de contorno tiene un tono cálido tiene un tono cálido bastante bastante bonito bastante bastante bonito y la verdad es que sí que son bonitos la verdad es que los polvos de sol y los bronceadores que saca del y plus a mí nunca me han a mí nunca me han decepcionado es verdad que se les he criticado y se les critica que me acuerdo que de la colección esta de amazonia y tal eran un tono muy clarito pero como yo soy clarita pues para mí no hay problema la verdad es que queda muy bonito pigmentan ni mucho ni poco para mí bien así que voy a pasar por aquí ya no necesito ni descargar porque ya aparece y voy a aplicar así un poquito así como si me hubiera dado salecito por aquí y voy a darle un poquitito de dimensión aquí para igualar un poquito el rostro con el cuello vale pues estos polvos de sol para mí están aprobadas y mirar qué tono más natural un poquito cálido eso sí a pesar de que aquí se ven con este tono no demasiado claro pigmentan poquito pero también es verdad que se pueden ir modulando que si tú te vas poniendo más pues vas oscureciendo entonces pues a lo mejor el truco de estos productos de del y plus está en que si tienes la piel clarita te aplicas dos brochazos y si tienes la piel oscurita te aplicas cuatro aún así si eres muy oscurita no creo que te sirvan es una cosa que tiene el señor de del y plus contra las que tenéis la piel pues morenita me gustan me gustan me gustan me han gustado son muy de andar por casa muy fáciles de aplicar se difuminan bastante bien y me han gustado vamos a ver el colorete el colorete es de la misma línea si os fijáis podría decirse que el colorete que es este entra dentro justo de el bronce entonces si ponemos los dos así tenemos un solo diseño con una estrella de mar y alrededor una cuerda un nudo de estos marineros y los separamos veis y la verdad es que puestos así quedan muy muy bonitos señor del y plus que cosa más bonita y la verdad es que pesan es un packaging de plástico pero no en clenque tiene aquí como una pestañita hay tienen imán y me gusta mirar tienen imán oye que chuli lleva espejito no si si el colorete no va a vivir hoy vale tiene aquí su espejito que le voy a quitar el plástico para que lo veamos mejor no tiene espejo el bronzer pero si el colorete hoy que espejo tan chuli oye que me gusta y mirar predominan bueno predominan es en tonos rosados no había tampoco ningún otro otro color y lo único que va pues del rosa más intenso más clarito incluso un rosa empolvado más casi casi amarronada entonces puedes por separado o cogerlos todos juntos estoy pensando una cosa como vamos a probar los labiales me voy a hidratar un poquito el labio porque lo tengo y particularmente seco estoy viendo me lo vais a permitir claro si queremos que los labiales y sobre todo los labiales mate queden bonitos vale vamos a probar el colorete voy a coger esta brocha y voy a coger los enteros lleva como labrado la misma estrella que lleva en la tapa y me parece la verdad es que muy muy bonito y voy a cogerlo así entero también es verdad que para coger solamente uno de los coloretes hay coge una brocha más clarita y hoy qué bonito pimenta bastante pimenta más que los polvos y se difumina muy bien si no cuesta trabajo difuminar los y da un rosadito de estos veraniegos que lo voy a pasar por aquí también que ahora se lleva ponerte aquí un brochazo de colorete oye que tono más mono pues que me gusta que me gusta este producto voy a ver qué nos dice la casa por si hay alguna sorpresa aquí dice que es un colorete que vale 6 euros dice que vale 6 euros aquí lo dice y que lleva 8 gramos y que están fabricados por quick color y caducan los 18 meses vale 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 pues eso vale lo que vale 6 euros que los dos productos así juntitos a mí me parecen tan bonitos y qué color tan bonito además al cogerlo todo así pegarte un buen me quedaba así tipo fuertote y la verdad es que me está gustando bastante vamos a ver con este la verdad vamos a probar estos labiales el rojo y el rosa como al maquillaje que llevo le queda mejor el rosa pues voy a poner primero el rojo y ya luego con el rosa ya me quedo vamos a ver son el número 9 y 10 concretamente el rojo es el número 9 y el rosa es el número 10 el rojo es tal que así es un rojo cálido recordar que estos labiales son mate larga duración y que por fuera son muy feos y por dentro muy bonitos que duran bastante por supuesto resecan un poquito como todos los labiales mate y se van de una manera digna discretamente y no te dejan el labio feo y vamos a probar este rojaco es un rojo cálido un rojo clarito no es un rojo oscuro es un rojo veraniego es un rojo es un rojo sol es un rojo samer por fuera feo y por dentro precioso la verdad es que es muy 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 bonito no lo he perfilado acordaos de perfilar las chicas de labio maduro pero qué bonito venga que me voy a acercar para lo que lo veáis de cerca y vamos con el rosa el rosa es el número el número 10 y es así de veraniego no es un rosa barbie es un poquito más oscuro se nos va y nos viene la luz del sol estoy grabando con luz natural y si nos viene y si nos va vamos a ver he cogido mucho cogido mucha cantidad también sin perfilar qué peligro tiene esto pero qué bonitos qué bonitos qué bonitos son estos tonos mirar qué rosa tan bonito tan veraniego pero qué colores tan bonitos de labiales tiene del y plus tengo que reconocerlo en estos la verdad es que los diez colores que tiene lo abordado os dejo por aquí la tarjeta el enlace a los otros colores que están en lineal fijo son ocho tonos y no me cansa decirlo son feos con ganas pero por dentro son preciosos y estos dos tonos tanto el rojo como el rosa que me acabo de poner me gustan porque no es un rojo al uso no es un rojo rojo sino que es un rojo veraniego alegre cálido un rojo de sol y el rosa me gusta porque ni es el rosa barbie ni es el rosa fucsia fuerte sino que es un rosa perfecto o sea que estas chucherías como les he llamado al principio de mercadona que esto está en lineal fijo honor de la colección actual y éstas sí que son dos cositas de la colección para este verano la verdad es que me han gustado mucho son caras valen su dinerito pues hombre ocho euros comparado con los de rímel de los de esen y tal que valen menos no es barato también es verdad que el packaging aunque sea plástico es consistente y bueno pues no sé el packaging desde luego me parece precioso y por dentro me han gustado las dos cosas un montón y os voy a enseñar otra cosita que me traje también del iplus la tonta lo neceseres sabéis que de plus ha sacado necesarios había uno en marrón de chupa chus precioso había uno de mafalda que dentro lleva dos necesarios de plástico que yo me maría del gusto pero es que me encontré con esta preciosidad así pequeñito cuadradito en este verde tan bonito y tan recogido para llevarlo justo porque mirar es así nada más que así esto me dirá cerca de unos 20 por 18 centímetros y me enamoré que es que mira que metes los labiales que hemos traído hoy y metes esto y ya no cabe nada más y lo cierras pero es que para llevar en el bolso con cuatro tonterías con tu pizza de depilar un labial unas tijeritas en una bolsa de pañuelos o unas toallitas para retocarte por ahí en el bolso esto me pareció de lo más buenísimo el precio aquí lo dejo porque no me acuerdo y se vino conmigo y tú cuando vas al mercado no por el salchichón y el bote de tomate picas en la perfumería picas en el maquillaje del iplus pues sale cuéntamelo déjamelo en comentarios y hasta el próximo día no voy a ser más cansina porque este vídeo realmente es más cortito que otros lo he conseguido hasta el próximo día que seas feliz muchos besitos chao